Carlos Vilisola, para homenaje. Senador Carlos Vilisola. Sí, presidente. Ya nuestro líder de bancada del Frente de Guazú hizo el homenaje al aniversario del Partido Colorado. Y a mí me cabe en esta ocasión, como lo suelo hacer prácticamente cada año, en esta fecha, quiero recordar que hoy se cumple el 41 aniversario de la muerte de Salvador Allende y del golpe de Estado en Chile. Hace 41 años, hoy justamente, un 11 de septiembre, 41 años atrás, que terminaba abruptamente el gobierno del presidente socialista de Chile, Salvador Allende, mediante un golpe de Estado, fue el primer presidente marxista del mundo en acceder al poder a través de elecciones generales en un Estado de Derecho. Eso es digno de destacar también de los antecedentes históricos que rodean a una personalidad como fue Salvador Allende. Allende hizo varias cosas muy importantes para Chile, que hasta hoy la comunidad, la gente en Chile lo recuerda. Nacionalizó el cobre y varias empresas extranjeras y llevó a cabo una reforma agraria muy importante, como también proyectos de educación, proyectos de salud pública gratuita, congeló los precios de las mercaderías, aumentó el salario de los trabajadores, entre otras medidas que ha tomado Allende durante su gobierno socialista. Este gobierno, el gobierno de Salvador Allende, como decía hace 41 años, fue interrumpido ilegal e ilegítimamente tres años antes del final de su mandato constitucional. Estando Allende en ese momento, cuando se produce el golpe en el Palacio de la Moneda, donde muere cuando se produce el ataque de las fuerzas golpistas. Él muere ahí, dentro del Palacio de la Moneda, con las fuerzas golpistas bombardeando y atacando. Luego del golpe de Estado Presidente, sobreviene el que encabezó ese golpe, sobreviene el gobierno de facto del que encabezó ese golpe, de Pinochet. El Augusto Pinochet, cuyo gobierno dictatorial de facto duró 17 años, y además de suprimir la vía chilena del socialismo presidente, sumó al país en una terrible dictadura militar. En Chile hubo 40.000 víctimas, 40.000 víctimas durante la dictadura militar de Pinochet. Más de 3.200 muertos, más de 3.200 muertos y desaparecidos, y alrededor de unos 30.000 torturados, y miles de exiliados, miles de exiliados, porque mucha gente tuvo que migrar a distintos países del mundo. A 41 años del golpe de Estado Presidente, a 41 años del golpe de Estado, que puso fin al gobierno de la Unidad Popular, así se llamaba, el grupo que encabezaba, que lideraba el doctor Salvador Allende, un homenaje, queremos rendir un homenaje como bancada del Frente Guazú, al Presidente Allende. Ejemplo de socialismo, realmente un ejemplo de socialismo, un luchador social, y a todos los que fueron reprimidos, Presidente, desaparecidos, asesinados, torturados, o despatriados por la dictadura pinochetista, en Chile, para impedir un proyecto transformador. Realmente merecen otro homenaje, encabezándolo el Presidente Allende, y toda la gente que sufrió las consecuencias de esta dictadura sangrienta, como fue la de sanguinaria, como fue la de pinochet. Presidente, repudiamos el golpe de Estado que derrocó al gobierno de Allende, electo por la voluntad popular, que fue electo por la voluntad popular, la violación de los derechos humanos, a los que ya hice mención, y reafirmamos, Presidente, que el camino democrático, el camino democrático, debe ser abonado con igualdad, libertad, justicia social, respeto irrestricto a los derechos y la dignidad de las personas. Entonces, hoy, a 41 años de la muerte de Salvador Allende y del derrocamiento de su gobierno socialista, gobierno que fue electo democráticamente, rendimos, en nombre de la bancada del Frente de Guasú, un justiciero homenaje a una persona que para nosotros es uno de los ejemplos más importantes de un Presidente que con dignidad y con valentía hizo importantes transformaciones en nuestro querido país hermano de Chile. Gracias, Presidente.